Por fin estoy en casa, viendo la televisión, olvidando la rutina, aunque sea solo hoy, me encuentro como quería, recostado en un sillón, en huarache sin camisa, solo traigo un corto short. Hoy me siento muy a gusto, aprovecho la ocasión, disfruto de unas cervezas preparadas con limón. Me acompaña mi familia, y el desorden que hago yo, y aunque no soy detallista, me entregan su corazón. Tengo amor, pero mucho amor, y comprendo son la causa de que yo feliz estoy. Tengo amor, pero mucho amor, yo sonrío a la vida, simplemente porque soy como soy. Hoy me alejo de mis cosas, del trabajo y la atención, Lo que no dejo es mi lira, para hacer otra canción. Qué bonita es la vida, cuando la sabes vivir. Doy gracias por mi familia, que le gusta sonreír. Se oye un ruido exagerado, en la casa habitación, ya estamos acostumbrados. Aquí todo es diversión, grita el baby, ladra un perro, habla ella y canto yo. Tengo amor, pero mucho amor, y comprendo son la causa de que yo feliz estoy. Tengo amor, pero mucho amor, yo sonrío a la vida, simplemente porque soy como soy. Yo sonrío a la vida, simplemente porque soy como soy. Tengo amor, pero mucho amor, pero siempre soy. Gracias.